Juan Gosaín Abdala Luego de dos años de haberse retirado de esta dirección de la cadena radial importante colombiana, hablará con nosotros simplemente sobre periodismo y sobre sus preocupaciones del ejercicio de esta profesión en estos momentos en Colombia. Juan, primero que todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, me complace mucho poder hablar con los estudiantes, con ustedes. Yo siempre me siento muy satisfecho de hablar con los estudiantes para saber por dónde viene soplando el viento de los nuevos periodistas, qué es lo que piensan, qué es lo que les preocupa. Estoy a sus órdenes con mucho gusto y saludo a todos sus compañeros. Para usted, ¿el periodista nace o se hace? No, no se puede ser radical en eso. Conozco periodistas de ambas formas. Le voy a hablar de uno de ellos, mi propio caso. Yo no pretendía ser periodista. Nunca lo intenté. Yo lo que quería era ser escritor. Pero un día me ofrecieron trabajar de periodista y como yo necesitaba ponerme a hacer algo, a ganarme la vida, acepté ser periodista. Primero, yo no tenía vocación. Segundo, adquirí la vocación en la mitad del camino. Lo que significa que no es cierto que la vocación sea forzosamente previa en una profesión como el periodismo. Por eso mismo es que hoy, cuando los muchachos salen del bachillerato y dicen en su casa que quieren estudiar periodismo, yo me río mucho cuando oigo que las madres les dicen, no te pongas a estudiar eso, el periodista no se hace, el periodista nace. A veces nace, a veces se hace. No, no hay una respuesta categórica sobre eso. En mi caso, yo no nací periodista. No tenía vocación de periodista. No pretendí ser periodista. ¿Usted se hizo periodista entonces? Ese periodista en el camino, lo cual me llevó a una reflexión de la cual estoy cada vez más convencido. Uno tiene que llegar al periodismo. Uno no puede formarse en el camino. Uno tiene que venir preparado, educado, graduado de una universidad, porque el periodismo no puede depender de que cada uno quiera prepararse o no mientras lo va ejerciendo. Si no dejan a nadie operar a un enfermo, si no tienen título de médico, ¿por qué van a dejar a alguien dar noticias si no tienen título de periodista? Esa es la pregunta que yo me hago. Yo soy un empírico que cree que el periodista tiene que venir de la universidad. Como usted siempre ha dicho, Juan, un periodista no puede guardarse secretos. Sin embargo, con todo respeto, usted no se ha metido en problemas con esos artículos a veces y esas crónicas sin tapujos. Por ejemplo, hace poco me puse a leer un artículo que sacó para el tiempo sobre una comparación de unos medicamentos con los ataúdes. ¿No se ha metido en problemas? Creo que sí. Yo lo que creo es que uno siempre está metido en problemas. El periodismo es la manera más fácil de meterse en problemas todos los días. Con intención o sin ella. Mire, la gente me pregunta mucho eso. Sobre todo con las últimas crónicas que estoy escribiendo. Denunciando, por ejemplo, los abusos en los precios de la gasolina, que no tienen justificación. Denunciando los abusos de los costos de los servicios bancarios en Colombia. Denunciando, como usted lo dice, los precios de los medicamentos en Colombia, que son absurdos. Bueno, la verdad tiene un costo. No se puede decir impunemente la verdad. Yo prefiero correr ese riesgo. Prefiero correrlo, pero saber que estoy cumpliendo con mi deber y con lo que me manda mi conciencia, ¿verdad? Y por último, quiero que le dé un consejo para estos jóvenes que nos estamos formando para un día ser periodistas. ¿Sabes una cosa, Lorena? Yo no doy consejos. Me he negado siempre a usar esa expresión. Porque me parece un poco pretencioso, ¿verdad? Creer que ya uno es el maestro de nosotros. Y entonces los aconsejo. Dejémosle los consejos al señor arzobispo, que ese es su oficio. Yo les hago unas pequeñas sugerencias. Exactamente. La primera... La primera... Y espero que los muchachos me entiendan bien en esta. Óyeme bien. Si pueden vivir sin ser periodistas, no sean periodistas. Lo que les quiero decir es que este oficio es tan absorbente. Este oficio es tan enloquecedor. Es tan frenético. Y es tan comprometedor que si sienten que pueden hacer algo distinto en la vida, hágalo. Lo que pasa es que un periodista no puede ser nada más. Es decir, si sienten que no pueden vivir sin el periodismo, son periodistas. Si sienten que pueden hacer alguna otra cosa que no sea periodismo, entonces háganla y no se metan en este problema, muchachos. Además, déjenme decirles una cosa. La lección más bella que me enseñó mi experiencia como director de RCN durante casi 30 años fue esta. Cuando el muchacho estudiante como ustedes llega de la universidad al medio, al medio de comunicación a trabajar, ¿saben lo que traen en la cabeza? Más que en la cabeza, en el corazón. Se les nota mucho. Traen una idea, un ideal, un ideal, que es este. Vienen convencidos de que van a cambiar el mundo con el periodismo. Yo me doy cuenta enseguida. Desde que hablo con el primer minuto que hablo con un joven me doy cuenta. Y nunca lo he sacado de su error. No van a cambiar el mundo con el periodismo. Eso no es lo importante, que lo hagan o no lo hagan. ¿Saben qué es lo importante? Que lo piensen. Que lo crean. Lo importante es que ustedes sientan que van a cambiar. Eso es lo que mantiene vivo a un periodista. La idea de que con su trabajo puede lograr un mundo mejor. Cuando tengan 90 años, o 95 como yo, sigan pensando que con el periodismo se puede cambiar el mundo. Sean idealistas. Tengan objetivos en la vida. Pero sobre todo, no abandonen nunca esa ilusión. Yo puedo cambiar el mundo con el periodismo. Lo más bello del mundo es morirse pensando en eso. Morirse de viejo pensando en eso. Así es. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido para nosotros todo un honor haber conversado con usted. Y sé que será de muchísima utilidad llevar, pues, esta entrevista, este pequeño diálogo a todos nuestros compañeros de periodismo. Muchísimas gracias. Al contrario, Lorena. Gracias a usted, a sus compañeros. Y estoy siempre a sus órdenes. Y a las órdenes de todos los jóvenes que quieran conversar conmigo. Por si algo yo puedo servir, que no creo que sea de mucho. Claro que sí, servirá. Muchísimas gracias. Que tenga buena tarde. Lo mismo. Buenas tardes. Saludos a todos. Listo. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Conversar con este maestro en periodismo, aun cuando él no lo quiera aceptar, sé que resultará una experiencia verdaderamente enriquecedora para nosotros estudiantes en formación de periodismo. Un periodista no nace. Un periodista se hace en el camino. Bueno, dentro de otras de las enseñanzas que nos ha dejado pues esta conversación con Juan Gosaín Abdala, es que un periodista no puede guardarse secretos. Los invitamos a todos ustedes a que pues pongan en práctica y compartamos todas estas experiencias y por supuesto consejos y estrategias que nos ha brindado en el día de hoy Juan Gosaín. Muchísimas gracias. Hasta pronto.